Bienvenido a esta guía de inicio para comenzar a disfrutar de tu nuevo teléfono BQ Aquaris. Contenido de la caja. Una vez abierta la caja, junto a tu teléfono encontrarás la guía rápida, el certificado de garantía, un cable USB para conectarlo a un ordenador, un adaptador de corriente para cargar la batería, unos auriculares con manos libre y una batería. El teléfono BQ Aquaris cuenta con una cámara frontal VGA, auricular, una pantalla IPS de 4,5 pulgadas, micrófono y botones de menú, inicio y atrás. Además de botón de encendido y apagado, entrada de auriculares, control de volumen, puerto micro USB, cámara trasera de 8 megapíxeles, flash y altavoz. Funcionamiento básico. Con el teléfono apagado, introduce las tarjetas SIM y la batería. Ahora es el momento de encender el dispositivo pulsando el botón de encendido y apagado durante unos segundos. Realiza una carga completa de la batería antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Inserta el número PIN y selecciona el idioma, que inicialmente viene en español. A continuación, se da la posibilidad de configurar tu cuenta de Google, obtener una nueva o configurarla más tarde. Cualquiera de estas tres opciones te llevará a la configuración del servicio de ubicación de Google. Una vez personalizado el dispositivo con tu nombre, acepta los servicios de Google y el teléfono estará listo para su uso. En el DOC tienes a mano los iconos de Llamada, Contactos, Cajón de Aplicaciones, Mensajes y Correo Electrónico. En el cajón de Aplicaciones tienes, además, Widgets y Tienda. En la barra de Notificaciones tienes información de Conexiones con otros dispositivos, Notificaciones de tus cuentas, Intensidad de la señal Wi-Fi, Intensidad de la conexión 3G, Carga de la batería y Hora. Desplazando esta barra hacia abajo, accedes a información más detallada y al menú de Ajustes. Tu teléfono cuenta con 5 escritorios, por los que podrás desplazarte deslizando de izquierda a derecha y viceversa. En el escritorio principal encontrarás accesos directos a Radio FM, Cámara, Play Music y Navegador. Bluetooth. Tu teléfono BQ Aquaris dispone de conexión Bluetooth a la que podrás acceder en Ajustes. Entre los dispositivos disponibles, elige al que quieres conectarte. Conexión Wi-Fi. Para configurar la conexión Wi-Fi, activa la opción en Ajustes. Localiza tu red, selecciona la y escribe la contraseña. 3G. Gracias a la conexión 3G y tu tarjeta SIM, podrás navegar por la red desde cualquier lugar. Para elegir la tarjeta SIM con la que quieres navegar, pulsa en Ajustes, Inalámbrico y Redes, Uso de datos. Actualización vía OTA. El teléfono BQ Aquaris tiene un sistema automático de actualización llamado OTA. Con este sistema, cada vez que haya una actualización disponible y estés conectado a Internet, el sistema te avisará y te guiará en la instalación. Si lo deseas, puedes consultar manualmente si hay nuevas actualizaciones entrando en el cajón de aplicaciones y pulsando en el icono Actualización. Teléfono. Para realizar una llamada, pulsa sobre el icono de contactos y busca un número en tu agenda. Si no lo tienes guardado, ve al icono del teléfono y marca el número. Para descolgar una llamada entrante, pulsa en el icono del teléfono y diríjelo hacia la opción deseada. Si lo que quieres es enviar un mensaje de texto, ve a Mensajes y pulsa en Nuevo mensaje. Introduce el teléfono o nombre del contacto, escribe el texto y toca en Enviar. Apagado. Si el teléfono está un tiempo sin actividad, pasa al estado de suspensión. Un simple toque al botón de Encendido y Apagado lo devolverá al último proceso. Puedes apagarlo completamente presionando este mismo botón durante unos segundos.